Múnich es uno de los destinos turísticos preferidos de Alemania, debido a que se trata de una ciudad que muestra una perfecta combinación entre la modernidad y la tradición. El Jardín Inglés es uno de los parques urbanos más grandes del mundo, donde lo típico es tomar un baño en el río, hacer surf y, sobre todo, pasar el fin de semana con los amigos. Hablando de modernidad e innovación, tenemos el agrado de presentar el museo y tienda de la marca de autos de lujo BMW, donde se exhiben los últimos lanzamientos de la firma. Llamado el deportivo del futuro, con dos puertas, mecánica híbrida enchufable y un precio de 130.000 euros, te presentamos al BMW i8, la nueva joyita de la firma alemana. Esta ciudad nunca termina de sorprenderte, después de dejar boquiabierto a cualquiera con tanto lujo y belleza, no es para menos ver al gerente de la tienda paseando con su automóvil clásico por los pasillos. Con 300 hectáreas de extensión y construido para los Juegos Olímpicos, la de los Juegos Olímpicos de 1972, Olimpia Park se ha convertido en un centro de atracción para los turistas. Acá encontrarás un estadio, una pista de patinaje sobre hielo, una piscina y una pista de ciclismo. Yo opté por la piscina. Después de la visita al museo de BMW, nos encontramos en el Allianz Arena. Increíble momento, vamos a hacer un tour por el gran estadio. ¡Nos vemos adentro! Después de deslumbrarnos con un sinfín de trofeos y conocer paso a paso la impecable historia de este mítico club, es hora de partir hacia otro destino. ¡Nos vemos en el siguiente reportaje! Antes de acabar el reportaje, quiero agradecer a mis espectaculares amigos, Luciana Reynoso, Jorge Reynoso y Sergio Barreda, que hicieron de este viaje el mejor. ¡Nos vemos en otro próximo reportaje! ¡Nos vemos en el próximo reportaje!